5-9 Ok, un saludo, un abrazo Ecoalfa 2, Julie Bravo, Portable 1, QRZ Últimas llamadas Ecoalfa 2, Julie Bravo, Portable 1 Charly Sierra 039, QRZ Ecoalfa 2, Julie Bravo, Portable 1 Charly Sierra 039, QRZ Pues nada, terminamos la activación Muchas gracias a todos Desde la Ecoalfa 2, Julie Bravo, Portable 1 Estaciones EA2RC y EA2JB Por aquí nos ha venido a visitar A1 Yankee Oscar, el amigo Pedro Saludos para todos, un abrazo Y buen fin de semana, hasta mañana